En Producto Top, manguera con sistema no torsión de Fit, elimina por completo el enrollamiento y la formación de nudos, manteniendo el flujo de agua constante. Cuenta con tecnología SkyTech, que aumenta su resistencia contra cortes y abrasiones, aún deslizándola sobre todo tipo de superficies. Además, tiene gran soporte a la presión e incorpora una fórmula especial anti-UV, que previene su envejecimiento, cristalización y deterioro. Este producto lo puedes encontrar en el catálogo de Remeco. ¡Gracias!